Es healer Porque cura con los dardos Es una francotiradora healer Pero que no ponga que hay demasiados francotiradores Pero juega de support Pero todos los personajes tienen varias habilidades Ya ya, pero que no entiendo porque la ponen como... Osea que dicen que hay demasiados francotiradores, ¿sabes? Por tocarte las pelotas Porque tienes al arquero y la tienes a ella Ya, pero no es el mismo daño No se si somos buenos personajes Pero vamos a rusear por la izquierda Por la izquierda en todo Que ahí salimos directamente a la izquierda Así que no daño Oh, debería ¡Holi! Oh, me he hecho daño 5 4 3 2 1 Por la izquierda Por aquí, osea cuando bajemos la rampa A la izquierda Están todos en el punto No, tantos ahí Por la izquierda Dejad al reyjar primero Va, 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 va No paréis Hay un bastión, hay un bastión Uy Ah, está puesto Está puesto el reyjar Ah, venga ¿Dónde está el bastión? Ah, hijo de puta Detrás del reyjar, vale Que cerdo, vale No lo veía, tío Muerto Putada Vuelvo al combate Venga, va, va, entramos Venga, entramos Venga, entramos Joder Ah, y lo a Acción Hijo de puta atrás Se ha convertido, tío Oh, mierda Ha matado, tío Hijo de Acción ha tardado Un milisegundo En transformarse, tío Oh, me he matado el punto La mail, la mail Eh, necesitamos el punto ya, eh Yo estoy de camino El objetivo es mío Yo voy dentro de un ataque Oh, me persigo en Deadpool Un ladrón de nuestra fuerza ¿Matar a esta? Joder Se lo llevo Jajajajaja Ahora van de vuelta Venga ¿Pero qué coño ha pasado? A ver, el puto Bastión de los huevos ¿Qué me ha dado para que haya salido volando, de repente? Si no tiene ningún crat Ah, pero tienen Pharah, vale Ah, no, mentira Pues no entiendo Oh, igual te he levantado la mail con un... Ah, imposible, vale Sí Eh, vamos a organizarnos a tres Vamos todos por la izquierda A ver, si me he tirado a la cura Ah, venga, tío ¿Insecuras? ¿En serio? Ah, no sé si está a punto de hacerlo, eh Tengo ulti, eh Esta bastión arriba, ¿lo veis? Yo tengo ulti de la Pharah Pero... la ulti tira cuando estén distraídos, pues Ya, ya, por eso ¿Qué es eso? Ya, por detrás, por detrás, por detrás Joder Muerto Justo y cura Ah, puto... Tira, entra, eh Tira por delante, tira por delante Está la curandera arriba también con el bastión Tira, tira, tira Wow Puto hielo de los cojones, déjame en paz Bastión muerto Curandera muerta Joder, me ha congelado El arquero muerto Joder, que bien lo ha jugado la Mei y la... Toma, Mei muerta Pero vamos al punto Vale, queda el ninja que está aquí dentro Vale, ya está, solo uno va Cuidado, cuidado Sí, está ahí Sí Joder, tío Muerto el ninja Está al fondo, está al fondo El bastión con un reyjado Vienen, vienen Viene el bastión Al susto ¿Clan? Pues no, no, no Viene con los ojos Arriba, arriba, arriba He dormido Hanza arriba, eh No, 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 no ¡Ah! No, no, no ¡Si, que no mueres! Que rabia ¡Oh! ¡Hija de puta la cierta! ¡Aaah! ¡Dios, que asco! ¡Fuera! Está Mei. Yo no hice nada. Está el tracer, detrás. Voy contra Mei y sale volando en vez de empujarla. No, no entiendo. Ah, pero no tienes la ulti al vaquero ahora. Ahora. Joder tío, ya está ahí la puta flash esa a los cojones otra vez. No se muere la tía. Toma, muerta. Reinhardt. Ah no, es el Bastion. Tío, la ulti. Buena, buena, buena. Nos viene el otro. Joder. Qué hostia me ha dado tío. El Reinhardt con la ulti de la Ana esta tío. Le aumenta el daño no la ulti de Ana. Sí. Joder, me ha pegado una galleta y me ha reventado. Sí, la Ana también me ha dado a mí. No te cagas. Arriba el soldado. Buen soldado muerto. Que alguien me cubre. ¿Dónde estáis? Ah, vale. Avisadme de lo de curar, eh. Que yo a veces me pongo a disparar y no. Muertos. Gracias. Oh, qué buena esa. Llego la ulti, eh. Si llegamos todos la tiro. ¿Dónde está el arquero tío? O quien sea el que está ahí para... Ah, vale. No es el arquero. Cuidado que a la derecha hay un bastidor. Cuidado que a la derecha hay un bastidor. Oh, mierda. No, tío. La bollera esta otra vez. Ah, no. Joder, siempre me mata el... El de las bolitas, tío. No, me tires la ulti a mi... Joder. ¡Coño! Ha sido el Reinhard al apetarme, tú. El Reinhard le va a dar la vuelta por detrás. Está arriba. Sí. ¡P***! Ha enviado a mí. ¡Cúlame, cúlame, cúlame! Me veo. No se muere la bollera, eh. ¡Ah, mierda! ¡Muerta! ¡No! ¡Muerta! Por detrás. ¡Oh! Las ha revivido, tío. La ulti de la... Espera, espera. ¡Cantado! Que no vayamos a un personaje ahora. Porque si no, no vamos a entrar. Vamos, vamos un poco más juntos ahora también. Vamos a hacer, sí. ¡Vada! Por si quieres cambiar también. ¡P***! ¿Qué quiere? ¿Vamos? Cuidado con las torretas. Cuidado con las torretas. ¡Vamos último! ¡Hay aguja de torreta! ¿Dónde está la torreta? ¡Vale! ¡Venita al punto que tiro la ulti! ¡Curandera muerta! ¡Venita al punto! ¡Joder! Carreta muerta. Y el enano. Acá me tiré esa mira a ulti. Por tirarse a alguien. Están todos muertos, tío. Vale, vale. Ya está, ya está. Buena, buena. Bien. Justo la tenía. Yo justo he sacado la ulti de la Pharah también. Buena. ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah, aquí! ¡Chir! Tienes que se mueva todo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, estaba ahí! ¡Ah, estaba ahí! ¡Jogámonos de acuerdo! Vale, acá. J3. ¡Cinco medallas de oro, tío, he tenido! ¡Dol! No me he votado ni yo. No, no, no. ¿Has llevado a todas, entonces? Sí. 100 eliminaciones, 100 objetivos, 152, 100 objetivos, 8000 de curación. No, 8000 de curación, 8000 de daño. Lo mismo. ¿Y qué es bastión? Bueno, vamos. No veo grandes cosas en tu futuro. Saludos. Los viejos soldados nunca mueren. Y tampoco desaparecen. No tengo B.M.D. Es R.E.H.A.D. No tengo B.M.D. Es R.E.H.A.D. Que no nos rusen por la izquierda. Por la izquierda. Vamos a plantarles cara, aquí abajo en el autobús. Aquí en el autobús este. ¿Quieres ser soldado? Vaquero, vente, anda. Yo estoy aquí. No, no. Pero baja un poco más. Estás muy atrás. Estamos en autobús para que no nos rusen por la izquierda. Cuidado. Para. Vienen para aquí, eh. Vienen para aquí. Vienen para aquí. Vienen para aquí. Vienen para aquí. Dejadme. Vaquero arriba. A pequeñita. Vienen para aquí. Que hijo de puta, el vaquero. Para Pharah Estos tirados más Joder, no voy a curar a nadie Toma, Pharah muerta Pero me han pegado en 3 a 4 Están por ahí por la derecha, eh A ver, vaquero, Marta ¿Dónde estáis? El gordo a la derecha Tira, vaquero, vaquero Falso Falso, si ya estaba adentro Yo he tirado a Martillo Gordo Están aquí todos a la derecha, eh Tiene las bolitas Una cura, una cura, una cura Una cura, una cura ¿Pero derecha a derecha o derecha a pasillo? Derecha a pasillo Y derecha también hay Derecha a derecha Venga, me han petado, ¿verdad? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vamos, vamos a entrar Estoy dentro Vente, vente, un crack que te cure Un crack, vuelve para atrás Vale Está el... vaquero arriba Cuidado, vaquero Matao Vamos Veo grandes cosas Están todos en el pasillo Están todos en el pasillo Culas, una cura Vale ¿Cómo es eso? No Hostia, que cabrón Lo te hable Lo te hable, lo te hable al suelo Tengo un gracia al suelo Y luego te da la fiega Derecha, derecha Derecha del todo Armadura para quien quiera Ah, no puedo Vale, no tengo La he perdido toda, ¿por qué? Arriba Oh, mierda Están todos arriba Están todos arriba Joder Sí Están cura Me he salvado Un milagro Están cura ¿Dónde? Me he caído el coche Ah, venga, tío Pásame 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 Están arriba Pásame Genji Genji por la izquierda Genji por la izquierda Mordón duele todo Mira, 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 mira Mira esta, mira esta Para arriba El tío se le ha usado el gordo Ah ¿En serio? Tío Toma, muerto Genji arriba Otra vez, tío Qué pesado que es el tío Muy bien, Anno desde arriba, cuidado Ah, no, nosotros Vale Reparaos, se acaba el tiempo Seguita detrás Toma, pati Un poco de armadura ¡Arriba! Ya está otra vez Qué pesado Nada, va a olvidar Que me vas a aspirar al punto ¡Ay va! Qué hostia me ha dado Hay un Rayhar en el objetivo Toma, doble Queda Toma, muerto Toma, muerto Vale, ya está, ¿no? Buenas Hoy ya estás Yeah, toma ya Qué buena Logro de bloqueado Tarjetero No sé qué sé, pero bueno Jugada fijo Cómo no Estaban todos Estaban todos Estaban todos ahí Ojo, todo va a un pasillo recto, ¿sabes? Jajajaja Guad Te da la c... Tío, cómo nos botáis a la voz Un motel Un motel Tres, 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 tres Tres Tres, tres, tres No se nota Lo debo dejar por aquí eh Més Más Más Gracias.